¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de este video que se viralizó, se muestra el momento exacto en el que en la inauguración de la nueva olla la gente empieza a saltar, a cantar, pero al mismo tiempo también empieza a vibrar parte del estadio. Estas son las imágenes. Preocupa. Preocupa y mucho. Por eso ya una comitiva fiscal estuvo realizando una intervención, una observación por lo menos de cuál es el estado en el que se encuentra esta parte de la gradería de la nueva olla. Judith, colexa en el lugar, trabajando en vivo y en directo. Adelante, Judith. Buenas tardes, Mercedes, Roberto, teleaudiencia. Y de forma paralela a los preparativos para el partido que se va a vivir esta noche aquí en la nueva olla, también una comitiva fiscal se encuentra verificando uno de los sectores de la gradería de la bandeja C específicamente, donde supuestamente presenta una fisura. Esto trascendió tras la viralización de un video que ya estaban compartiendo justamente. Hasta el momento está interviniendo el fiscal Emilio Fuster de la unidad de eventos deportivos y también hace instantes se sumó el fiscal de la unidad de orden y seguridad, Eugenio Ocampos. Enseguida, más detalles con relación a esta intervención. Dale, Judith. Ahora rápidamente hasta el sur del país, María Auxiliadora. Asaltan a un campista en la zona Fabián Sánchez con mayores detalles. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Es así. Estamos ubicados en la localidad de María Auxiliadora, ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Encarnación, donde un campista fue víctima de un violento asalto en la mañana de hoy. Cinco delincuentes encapuchados, fuertemente armados, lo interceptaron, chocaron con su vehículo por la motocicleta en el que se desplazaba ese campista, porque lo interceptaron y a punta de arma de fuego le despojaron de todas sus pertenencias. Estos delincuentes se llevaron una importante suma de dinero. Ya estamos acá con la víctima para conversar, que nos pueda relatar detalladamente cómo sucedió este atraco. Don Francisco Velázquez, gracias por recibirnos. Sí, hija. Bueno, me estoy pegando aquí también. Sí. Lo primero, o sea, tengo que ir por todo en la escuridora de beja. Pues pues ya arribamos, ya pezcalle, ojo a mi te de altura, pues, a treinta, treinta y cinco metros, pues ya, por encima, y algo, y chapas, y, bueno, ahí, 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 ahí. Y ya, ahí, 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 ¿Más horas han decidido? O sea, riñonera que portaba en esa riñonera, yo tenía ahí platito para trabajar en el centro. ¿De qué monto hablamos en tráfico? Y ponerle 8.500.000 y 300 dólares y una cheque de 600.000 dólares. ¿Vos tenías armas de fuego en ese momento? Sí, tenía, pero lo primero ellos sacaron mi arma. Lo primero ellos pedían mi arma porque me ponían boca abajo y me pedían mi arma. Bueno, ya raja. Los primeros ellos sacaron mi arma, pero ya otros. Riñonera se me anduvo cortado aquí y se ve que bueno, en alguna forma porque fue un rastro y de eso ahorita ahí. Se golpea ahí ni, se roba ahí ni, pero ahí iré. La abuja jala se golpeaba ahí, pero no todo es porque se llaga ahí y se mojó en 20 metros ahí. ¿No se oca ahí tiene? No se oca directamente. Pero ni un veitín vegin a UPP a 30 metros, pero va a flotar allá. Entonces los pijámenes se la pillan lenta, o es como la deichá, pues ya dirigirse directamente a donde hay polio y forma. ¿Y ese problema es el urate de algún caso? Ah, el único que la llevo de la justicia, nada más. El único que la llevo de esto ya esclarecer, ya todas esas autoridades, como a pover, el único que la llevo de esto es que nada, es que tengo sospechas las más pasas. Pero algunos, algunos, algunos me han ido aponando ya. ¿Cuántos personas de San Francisco? Cuatro personas se ha gestado. Se las ha gestado cuatro personas. ¿O güey ya? Sí, o güey. Se interceptan ahí, pero entonces... No hay por ejemplo, yo me he entregado, no, no del lado, yo he, pues ya no, 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 no. O sea, y gracias a Dios, yo, pues, yo, pues, soy de la tabla de las abuelas, no, 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 no. Justicia, nada más. Justicia. Justicia para los otros días que estoy aquí en Teacosona, estoy quieto, puro y voy a estar ahí en estos días, la pasosteros, mira, entonces, la motosteros, pues, casi todo, en, en una semana, tres, cuatro asaltos y, pues, ah, una, Sí, ahora podemos. Ya tenemos el último tiempo. Gracias, Francisco. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes, compañeros, desde aquí en el sur del país. Quiero graficar un poquito nada más la parte donde este vehículo, un automóvil de la marca Nissan Zuni, que fue a investir, a chocar, a impactar, justamente donde este cambista tenía su pierna. Él, afortunadamente, levantó y felizmente, dentro de todo, con esta desgracia, con suerte, se salvó y no le rompió la pierna, pero sí, estos delincuentes actuaron de forma muy violenta y se alzaron con todo el dinero de este cambista. Bueno, ojalá que la policía pueda lograr un resultado positivo de detener a estos delincuentes, compañeros. Completo informe, Fabián. Muchas gracias por estos datos. Que tengas un buen resto de jornada. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de un joven que fue herido por un ex convicto. Esto ocurrió en un asentamiento en la zona de Capiatá. Los vecinos reaccionaron rápidamente. Lo detuvieron y casi lo lincharon. Prácticamente la Policía Nacional, cuando llegó, lo rescató. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Luego de una serie de incidentes, Eber Rivero acusó dos heridas de arma blanca, presumiblemente de fabricación casera. El joven fue derivado en motocicleta a una unidad de salud del asentamiento de la Esperanza de Capiatá y luego en grave estado al Hospital de Traumas. Lo que sobrevino después pudo haber derivado en un linchamiento, pues el agresor, un expresidario, identificado como José Aguayo, se refugió en el baño de una vivienda. Y los vecinos lamentaban que la policía no haya al menos intentado disuadirlo para que se entre. Acá hay un muchacho que le amenaza a todo el mundo que le va a clavar. Y hoy le hizo ya su inteligencia. Ya le clavó, ya sí. Le clavó un muchachito, 17 años tiene. Acá del barrio es muy buen mitaí. Y hoy le clavó, le desgració. Ahora el mitaí está grave en emergencias. El padrastro tenemos entendido que salió de la cárcel por violarle a una nenita menor de edad. Y él también salió recién de la cárcel. Y él siempre dice, pues, cutupana, porque ese carcelero, pues, así nos tiene. Si no se le lleva esta noche de acá, es peligroso. Nosotros tenemos nuestro hijo, nuestro hermano, otra muchacha. No es peligroso. En primer lugar, no es luego de acá. Él vino hace poco nomás en este asentamiento. Y ya va la segunda vez que le amenaza con cuchillo a los jóvenes de acá. La justicia por manos propias por poco se dio en esta ocasión, pues la atención hacía inminente un ingreso de varios vecinos para sacar del baño la habitación al cuchillo fácil. Hasta que pasada la medianoche, llegó una patrullera y oficiales de la octava de Capiatá. Prácticamente rescataron al delincuente, pues se ingresaron con permiso del dueño de casa. No pensé que iba a pasar así. Que le iba a aclarar demasiado mal. Bueno, pero nadie le clava demasiado bien también a alguien como para no venir algo a la voz, si es que ya te conocen así, dicen en el asentamiento. No, ni nada. Es primera vez lo que yo hago así, abro. No sos violento, no sueles tener... No, nunca. Primera vez. Primera vez. Pero estás arrepentido de lo que hiciste. No, no estoy arrepentido de lo que hice. ¿No estás arrepentido? No, no estoy. Este hecho de herida con armas blancas y sus derivaciones se registraron en el asentamiento Nueva Esperanza de Capiatá, con gran participación del vecindario. Ahora saludamos rápidamente a nuestra compañera Violeta González. Están exteriores. Una mujer que denuncia a un funcionario fiscal. Es así, Vido, adelante. Tal cual. Gracias, Roberto. El saludo a Mercedes y a toda la teleaudiencia. Queremos empezar compartiendo un material audiovisual grabado por la propia víctima. Definitivamente la intolerancia en las calles está al extremo prácticamente. Y lo que vamos a visualizar en el material, en este video que ella grabó con su propio celular, es cómo ella persigue a una camioneta de la Fiscalía del Ministerio Público con chapa EAH993. El conductor de esta camioneta, que ya fue identificado y que posteriormente nos va a confirmar aquí la propia víctima, él primero la, digamos, aprieta para que le ceda el paso, posteriormente le cierra el paso. Se da una especie de persecución, casi la atropella incluso en algún momento. Y con la promesa de hacer las partes, podríamos decir, él huye del sitio y finalmente no se sabe nada por unas horas. Sin embargo, ya ella hoy hizo las averiguaciones y ya tiene la identidad. Compartimos el video y ya vamos directamente a la nota. Ahí está. Ahí está. Ministerio Público, Ministerio Público. Ahí está. Ahí está. Todas esas entidades están en el rato. Vamos a hacer parte. Ahí está. Ministerio Público, Ministerio Público. Ahí está. Bueno, esta era parte del video que la propia víctima grabó. Esto acontecía ayer a las 18.30 en la zona de la avenida Belino Martínez. Casi Rafael Materi ya está con nosotros Sandra Cisnero, porque ella nos va a mostrar luego de forma, digamos, inicial el daño en el vehículo que está aquí al costadito de tu vehículo negro. Sí, así mismo. Este es el rastro. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Contame, Sandra. Bueno, yo estaba sobre la avenida Belino Martínez, preferencial, obviamente teniendo yo. Doy paso, cedo el paso a un camión escolar. Frente a mí, inclusive, pasa una camioneta. Y esta camioneta del Ministerio Público quiere entrar también. Yo tratando de continuar mi camino, él acelera con todo. ¿De qué lado te quiso entrar? ¿De la derecha a la izquierda? De la derecha. Saliendo él de un empedrado. Yo teniendo preferencial. Él sale a mi derecha queriendo entrar. Yo, inclusive ya le pasé a él, maniobra, acelera y trata de pasarme. Baja el vidrio, yo bajo también. Me pregunta qué es lo que me pasa. Yo le digo, ¿qué es lo que le pasa a usted, señor? Siendo que soy yo la que tengo preferencial. Me trata de desubicada. Levanta su vidrio y él continúa durante dos cuadras jugándome a mí, tratando de llevarme al carril contrario. Inclusive casi me pasa un camión repartidor. Vamos a movernos un poquitito justamente para mostrar. Entonces, en este sector, vos estabas sola en tu vehículo. Sí, sola. Y en este sector es como que te cierra la camióneta. Me cierra, intenta cerrarme el paso durante dos cuadras. Trato de hacer lo posible, en fin, filmar mejor, ¿verdad? Le sigo para obtener el número de chapa e identificar, obviamente, como era el Ministerio Público. Bueno, le seguí, entró a un empedrado, al costado de una farmacia. Le cierro el paso y me dice, vamos a hacer las partes. Cuando se percata que le estoy filmando y digo en voz alta al Ministerio Público, levanta el vidrio y se va. Me subo a mi vehículo, le sigo durante tres cuadras, supuestamente él queriendo hacer las partes, solucionar el problema, pero no, él se da la fuga. Intento seguirle, buscarle alrededor de la zona. Como no, no le encuentro, voy directo a la comisaría a realizar las denuncias. ¿No estaba radicada tampoco una parte policial, por lo menos con lo que respecta a él? No, hasta el día de ayer no, realmente no. Hoy, mediante que yo me contacté, bueno, por medio de contactos, intenté identificar al conductor y hoy él se comunicó conmigo, tratando de dar disculpas, pero no es el hecho de chocar y al día siguiente dar disculpas. ¿Te amenazó él? ¿Llegó a responsabilizarte de lo que podía acontecer con su trabajo? No, no se responsabilizó en el momento, dijo dar las partes, se dio a la fuga. Eso no es el chiste, inclusive yo me fui con dirección a que él se fue, yo me fui a la comisaría 54 que queda en la arribada. Tampoco él no se presentó ahí, estuve casi una hora en la comisaría esperando a que me realicen la denuncia y no, él no se presentó. ¿Este roce en específico cuándo ocurre? ¿Cuándo él te va cerrando el paso por la mano? Sí, me va cerrando el paso. ¿Y ese impacto es que vos perdés el control y casi se produce el accidente con el otro? Sí, realmente con el carril contrario, así mismo es. Porque si yo no maniobraba para irme hacia un costal, le bocinaba durante dos cuadras. Tampoco él se queda ni me da el paso, porque siendo que yo tengo preferencial, él debería de respetarme supongo, y más todavía al tener una camioneta al Ministerio Público. Bueno, él ya fue identificado por lo menos por los datos que te pasaron. No sabemos bien si es realmente un chofer o un funcionario de qué división del Ministerio Público, sin embargo ya tenés el nombre. Sí, así mismo. Por lo que tengo identificado es Roberto Casanovas. ¿De cuántos años más? Y ha de tener por los 43, 44 años. Bueno, ¿la chapa la pudiste ver bien? ¿Confirmamos la chapa también? Sí, sería EH993. Correcto. Bueno, esto acontecía alrededor de las 18.30, reiteramos, sobre la avenida Belino Martínez y Rafael Materi. Este es el rastro principal, pero sobre todo también la desesperación y el susto que se llevó la víctima Sandra Cisnero, porque tiene 25 años. Ella volvía a casa después de un día laboral normal y se, digamos, se encuentra con esta situación de extrema intolerancia. Y aparte de los daños materiales, ella ya emprendió una denuncia policial en la comisaría 53 del Oteguazú. Pero, ¿verdad? Más que los daños materiales, que a simple vista no son mayores, pero la actitud deja mucho que desea. Orillando la prepotencia y encima en una camioneta del Ministerio Público, vehículo estatal. Gracias por todos estos datos. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de estos dos hombres que con punta de pistola ingresaron a un comercio. Luego de reducir a las dos mujeres que trabajaban en el lugar, se llevaron celulares, varios objetos de valor, pero entre ellos también termos de Tereré. A bordo de una motocicleta negra y sin chapa, dos sujetos llegaron a este local de ventas de Lencería, ubicado en el barrio Centro de Concepción. Pasaban los primeros minutos de las dos de la tarde, y los delincuentes ingresaron armados e inmediatamente redujeron a dos funcionarias. En las imágenes de circuito cerrado, se observa como uno de los sujetos con casco permanece con las funcionarias mientras su cómplice buscaba el dinero. Como no lo encontraba, tuvo que forzar a otra de las empleadas a entregar la recaudación. Yo y mi marido no estábamos en el local. Estábamos viajando a Pedro Juan. Y pasando un poquito, ya uno avisa en que se asaltó nuestro local y que le encerraron a la chica en el depósito donde solemos tener nuestras mercaderías. ¿A qué hora ocurrió esto? A las dos de la tarde. ¿Cuántas personas eran? Eran dos muchachos en moto, en moto de hombre, y los dos tenían casco. ¿Actuaron con suma violencia en todo momento? Sí, uno de ellos sí. Le agarraba a la chica del cuello luego prácticamente y le pedía dónde está el dinero, dónde está el dinero, y dice que hasta preguntó por mí dónde está la patrona. ¿Qué llevaron? Desconectaron todo. Hay una parte que ya no se grabó porque ellos desconectaron toda la cámara. Aparentemente una persona que conoce el movimiento del local. Y eso es lo que yo digo, que alguien que conoce nuestro movimiento, todo, porque vino prácticamente sabiendo todo, dónde estaba el dinero, vino directo en la caja. ¿Se suele manejar con más cantidad de dinero, incluso a algunos días? Sí, sí, atendemos más de 30, 40, 50 vendedoras por semana. ¿Las vendedoras no pudieron identificar los responsables? No, porque estaban solamente dos chicas y le encerraron en el depósito y tiraron la llave y justo una vendedora llegó y ella es la que le sacó de la piecita a las chicas. Ahora las víctimas solo esperan que los agentes de la policía localicen a estos delincuentes antes de perpetrar otros asaltos en la ciudad de Concepción. Preocupado arrancamos el informativo. Emilio Fuster se constituyó en el nuevo estadio del Club Cerro Porteño. Judith, ¿qué es lo que dice el agente fiscal? Una cantidad importante de personas. No corre riesgo de derrumbe, como muchas veces se dice. No corre riesgo la integridad física y menos la vida de las personas. Por eso vinimos nosotros, concurrimos a este lugar, a los efectos de poder dar también nuestra opinión, en este caso, sobre el estado actual del estadio Cerro Porteño. Yo quisiera ceder el uso de la palabra también al técnico, en este caso al ingeniero del Ministerio Público y a los demás profesionales, a los efectos de señalarles específicamente qué encontramos en este lugar. Buenos días. En compañía de los profesionales de la obra hicimos el recorrido. Ellos ubicaron un lugar que aparentemente sería el de la filmación y sería más o menos también el lugar que tendría ese comportamiento que vimos en las redes sociales. Vimos una situación totalmente normal en la vibración o la oscilación, como quieran llamarse, de este tipo de graderías que tienen bandejas. Son normales en todas partes del mundo. Lo preocupante para nosotros iba a ser si veníamos y encontrábamos algunas fisuras. Hasta, podría decir que pequeñas fisuras todavía es tolerable, pero no encontramos absolutamente nada. Absolutamente nada que es quebrante y que nos preocupe en cuanto al funcionamiento y a la estructura misma de todo lo que es la gradería. Si bien de repente se observó algunas fisuras, no son las fisuras del hormigón armado. Son fisuras de la separación de un tabique de ladrillo con el hormigón armado, que normalmente se presenta en las obras. Y bueno, y nada más que eso, y hasta ahora todos tranquilos vimos... Entonces, ¿es una cancha de Cerro Porteño del estadio, sí? Absolutamente segura. La gente puede venir tranquila. Nosotros estamos muy tranquilos con todo lo que vimos. La estructura es muy segura. La gente puede venir a disfrutar. ¿Esos movimientos que se vieron en las redes sociales de videos son normales? Son normales. Son normales cuando existen las bandejas en los estadios. Cuando la gente aplaude, cuando la gente salta, esa estructura vibra. Esa situación es normal. Aquí, en todas partes del mundo, la gente seguramente, en los países donde normalmente tienen esa estructura, tal vez ya no están quebrantados nosotros, sí, porque es una situación nueva para nosotros. ¿Con esto no puede pedir una pericia anterior a nosotros? Ya no hace falta pedir ninguna pericia. ¿No ocurre ningún riesgo de argumentos sin griegos? No, no. No ocurre ningún riesgo. Nosotros, inclusive, tenemos un informe que había presentado el calculista, el ingeniero Roberto Vera Biesi, fue el calculista de toda esta estructura. Él se encargó de la dirección y él se encargó de la construcción del estadio. En su momento, la Municipalidad de Asunción había pedido un informe. Presentaron un informe que nos parece totalmente aceptada, totalmente segura, todo lo mismo. ¿Este movimiento que tiene se registró solamente en esta parte o hay otra parte que se puede también registrar? Solamente en las bandejas, en las bandejas, en las bandejas, en las bandejas este y en las bandejas petengil, que le llaman a ellos, que es la bandeja que es para la parte de aficionados, visitantes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Adalberto Benítez. Adalberto Benítez. ¿Qué ocurrió con los profesionales justamente a los efectos de acreditar los extremos que recién explicó el ingeniero? No se ha encontrado ninguna fisura que pueda, en este caso, poner en riesgo la vida, la integridad física de las personas, la posibilidad de rumbo del estadio. Por la forma de la construcción, técnicamente, ellos han explicado por qué se generan ese tipo de movimiento en un estadio de fútbol. Sí, ocurrió, en este caso, que un separador, fue el que tuvo una pequeña grieta, pero están cambiando ellos por un hormigón armado, en este caso, porque era de ladrillo ese separador. ¿Es en esas puntas de dilatación que se llaman, doctor? Las puntas de dilatación, así lo llaman técnicamente los ingenieros. Entonces, ¿no hay peligro? ¿Le podemos asegurar a la gente que venga tranquilo al estadio esta noche? Todos los informes técnicos que tenemos hemos accedido, más hoy la observación in situ, también con estos profesionales, ya sea la Municipalidad de Asunción, del Ministerio Público y del Club, nos aseveran esa cuestión, ¿verdad? Que no existe ningún riesgo para la integridad física y menos la vida de las personas. Por eso nos constituimos acá como unidad de seguridad y convivencia de las personas, a los efectos de acreditarse así en el presidente. ¿Ustedes se enteraron de esto después de la divulgación del video? ¿Ya tenían información, doctor? En puridad que nos enteramos ya con la divulgación del video, que se hizo viral, y a partir de ahí actuamos. Allí en la Municipalidad ya vino a hacer una verificación. ¿Ellos le facilitaron alguna información? Sí, sí, aquí se encuentra el ingeniero de la Municipalidad, que estuvo, nuevamente hoy se constituyó a fin de acompañar esta diligencia. Bueno, Roberto Mercedes, ahí escuchábamos las palabras oficiales por parte de la comitiva fiscal, entonces no se trata de ninguna fisura, sino más bien es la propia junta de dilatación que unen ambas bandejas del sector de platea aquí de la nueva olla. ¿Podemos hablar con Fuster así cortito para una última precisión, si con esto alcanza la constitución de los profesionales de la Municipalidad, o si van a pedir el auxilio de peritos del Ministerio Público? Sí, por supuesto que sí. Fiscal, estamos en vivo para Canal 9, queremos hacer una consulta, ¿sí? ¿Su nombre, por favor? Sí, yo soy el fiscal Eugenio Ocampo, de la unidad Penal 2. Bueno, usted también forma parte de esta intervención, ya pudieron inspeccionar, no representa ningún peligro, no se trata de una fisura. Así es, esta mañana estuvimos haciendo el trabajo constitutivo con los peritos técnicos, específicamente con los arquitectos e ingenieros de la Municipalidad de Asunción, como así también ingenieros del Ministerio Público y el Club Cerro Porteño en sí. Una vez recorrido el local in situ, donde había el movimiento de rigor, se realizaron las inspecciones técnicas y los mismos manifiestan que no reúnen ninguna circunstancia de peligro para las personas. Entonces, la estructura en sí tiene una base para poder soportar todas esas circunstancias, ¿verdad? Ahora, fiscal, no van a necesitar recurrir a un análisis de pericia. Aquí desde Estudios quieren hacerle una consulta. Está Roberto y Mercedes, si es que puede ponerse al sistema de retorno, por favor. Sí, le escucho. Doctor Ocampo, ¿cómo le va? Les saludamos con Mercedes. Roberto Pérez, a ver, con esta constitución alcanza, ¿no haría falta un estudio más profundo de los profesionales peritos? Bueno, se ha accedido a varios informes previos ya, Roberto, y dictámenes periciales inclusive, que lógicamente fortalecen, en este caso, la seguridad de la gente y de las personas que en algún momento puedan acudir a este estadio de fútbol. Nosotros no tenemos ya dudas también con los informes que realizaron hoy los profesionales que nos acompañaron, en este caso, nos han dictaminado que no es necesario realizar ninguna pericia posterior. O sea, que lo que se puede concluir es que esa rotura no tiene por qué preocupar porque es superficial eso. ¿La estructura no está en riesgo? No, no se encuentra en riesgo la estructura conforme nos han mencionado, en este caso, los profesionales de la materia. General Fiscal, muchas gracias por estos detalles. Gracias también, Judith, por este enlace. Que tengas un buen resto de jornada. Vamos a hablar ahora de una pequeña de solamente 10 meses. Ella fue abandonada por su madre. Se la entregó a una vendedora ambulante allí en la zona justamente de Ciudad del Este. Sin embargo, minutos después, la mamá nunca volvió. La policía la buscó intensamente y pudo dar con ella. El domingo por la noche, Cintia da Silva se encontraba en su puesto improvisado en la plaza del kilómetro 16 Mingaguazú, cuando de repente se acercó una mujer con una pequeña en brazos solicitando que la cuidara por algunos minutos. Y sí, le vale, me dijo. Y le miré yo así y me quedé con como... ¿No creíste que una madre te entregue así de fácil? Que me entregue, exactamente, porque yo con mis cuatro hijos no le voy a ni... Si yo le conozco, ¿eh, viste? Yo no le decía, vení tampoco, yo te conozco, ¿eh, viste, tía de amigo? ¿Él de nuestro conocía? Yo le conozco, pero solo ahí de local, solo de ahí. Solo porque es frecuente el lugar donde trabajas. Exactamente, porque siempre solo están ahí mi amigo y le llaman y le hablan, todas esas cosas. Luego de percatarse de que la madre ya no regresaba, realizó la denuncia en la comisaría jurisdiccional. Y entre que vinimos, todo eso, allá a las 12 creo que fue por ahí, porque venimos caminando desde las plazas hasta acá. ¿Y ellos dispusieron que vos te quedes con la criatura hasta el 10 días? Sí, porque no se podía hacer nada en ese entonces. Sí que uno de los policías me dijo, quiso solucionar lo más rápido posible. Salió y me dijo, vamos a ir a buscarle a la mamá, vamos a entregarle el bebé y opa, problema. Y le dije, no le voy a dar vuestálogo. Yo me discutí con el policía, no le voy a darle. Imagínate, a mí ya me dio, mira, si ahora se va y le entrega a otra persona, no sabe ni con qué clase de loco se va a encontrar ese bebé. Y si es posible, voy a amanecer en mi brazo en la comisaría con ese bebé, pero no le voy a entregar a su mamá. Porque ella solo me conoce de vista y me entregó su bebé. Rápidamente los agentes tomaron intervención. Justamente al día siguiente, se apersonó nuevamente la señora a la casa de la chica con quien había dejado la criatura. Y queriendo retirar a la criatura. Como ya nosotros la hayamos puesto a disposición del Ministerio Público, la señora nos llamó y fuimos nosotros en el lugar. Y procedimos al traslado de la señora con el menor al Ministerio Público. ¿Era conocida de él y de la señora? No, justamente no manifestó que no era su conocida, pero como le pidió un favor, le dijo que era de cinco minutos, accedió al pedido de la señora y dejó a su cargo la criatura por unos minutos, supuestamente. Pero como no regresó, vino a la comisaría a realizar su denuncia. El Ministerio Público comunicó el hecho a la Codeni de Ciudad del Este, trasladando a la niña a un hogar de resguardo. Ahí la Fiscalía comunicó a la Codeni para la entrega de la niña. La Codeni tomó la intervención bajo acta, recibimos a la niña, lo trasladamos como debe ser al hospital regional para su evaluación. Y luego una medida de protección a un hogar, ya que en ese momento no contábamos un familiar a quien podríamos entregar. Posteriormente la madre fue detenida y permanece recluida en la Comisaría 25 de Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El placer de compartir con ustedes. No se olviden de enviarnos las denuncias a través del 0985 30 300 aquí en los reportes ciudadanos, los reportes de la gente. Comenzamos con lo que ocurrió en Villa Alles específicamente. Ustedes van a ver una pelea entre un acompañante que iba en motocicleta y agentes de la PMT. Esto ocurrió en la estación de servicios que está ubicada prácticamente en el centro de la ciudad de Villa Alles. Ustedes van a ver ahí. Aparentemente estaban en infracción tanto el conductor como la que iba. La acompañante y la conductora de esta motocicleta le recriminó al efectivo policial, le escupe en el casco el que iba acompañando a esta mujer, hasta que finalmente se genera esta gresca ahí en plena vía pública en la estación de servicios. Villa Alles específicamente para recordar ocurrió hace unos días y esto se plantea como una grave denuncia. No es la primera vez. Días atrás o semanas atrás ya hablábamos del caso de Luque en Capiatá, en Fernando de la Mora. ¿Cómo van a realizar el trabajo los agentes de la PMT cuando se presentan situaciones como esta? Vamos al siguiente reporte. Sobre Mariscal López ustedes saben, una gran cantidad de playas de venta de vehículos, pero bastante curioso lo que ocurrió aquí. Dejaron abierta la canilla. Atención con esto. La irresponsabilidad de una persona o de alguien de una playa de venta de vehículos sobre la avenida Mariscal López en Gaby. Esto no puede ser formando un charco de agua sobre la avenida Mariscal López. Fíjese, fíjese, fíjese. Fíjese la conexión de agua. Mire, mire. Mire el agua que forma en esta avenida. Mire el agua. Impresionante. Tiene que ser tan irresponsable. Dejó la canilla abierta con la presión del agua. La manguera soltó y ahí está. La playa de venta de esta playa. La playa de venta de vehículos de esta manera. Puede ser irresponsable. Quierosamente irresponsable. No puede ser. No puede ser una avenida tan concurrida, tan transitada. Ahí está la denuncia. Mariscal López en Gaby. Fernando de la Mora, zona norte. La denuncia está planteada. Miles de litros se perdieron el fin de semana con esta canilla abierta. Y les invito a que vean estas imágenes. Nuevamente, este hombre que está aquí es el conductor de la unidad del transporte. El que aparece aquí es el conductor de un vehículo de menor porte. Rosaron ambos y terminó de estama. ¡Llamas! 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 Basta, alguien puede atajar. ¡Llamas! 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 Yo no me llaman de tréus. ¡Llamas! 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 Empresa de transporte Ipacaraí contra un vehículo de menor porte. Ustedes van a ver ahí cómo se toman a golpes. ¿Qué pasó? El conductor del vehículo de menor porte subió a la unidad de transporte para reclamar al conductor del colectivo. Y termina mal, termina de esta manera. Se toman a los golpes, golpes de puños van y vienen, golpes de patadas también, se podía observar. La gente intentaba de alguna manera intervenir, nada se pudo hacer hasta que se calmaron los ánimos porque uno de los dos decidió retirarse de la pelea. Pero se planteó de esta manera, ambos aparentemente circulaban en la misma dirección, aparentemente hubo un roce. El conductor del vehículo de menor porte baja, me reclama al conductor y ahí comienza la pelea. Ahí, golpes en el rostro de ambas partes. Ahí vamos a ver patadas también entre el conductor de este vehículo y el chofer de esta unidad de transporte. Empresa Ipacaraí específicamente. Lo que pudieron hacer es grabar la situación. Trataron de intervenir pidiendo a ambos que se tranquilicen. Sin embargo, ambos no se calmaban hasta que finalmente uno de ellos decide abandonar la pelea. Continúan luego la marcha. Nadie hizo la denuncia, pero sí estuvieron presentes ahí algunos que pudieron tomar imágenes de lo ocurrido. En plena vía pública, ahí dentro de este colectivo, con mucha gente incluso, que estaban siendo trasladadas a su lugar de actividades. Vamos al siguiente reporte. Colegio Nazaret, se estaba disputando un torneo. Miren cómo terminó. Terminó mal este encuentro deportivo que se estaba disputando en el polideportivo Nazaret. Específicamente sobre Tobatí y Pilar. Los fines de semana se suelen disputar encuentros deportivos, pero lamentablemente, en este caso, se desbordó. Se tomaron algunos jugadores, aparentemente quedaron algunas rencillas como resultado de este partido. Pero ustedes van a observar ahí cómo uno de ellos cae tendido en el suelo. Si sacamos el zócalo, señor director, también para que la gente pueda apreciar en toda su magnitud, en toda su dimensión, esta pelea que parecía no terminar, hasta que finalmente, ¿cómo acaba la pelea? Pero deciden ellos acabar la pelea cuando ven que uno de los que estaba ahí, precisamente, ustedes van a ver el que tiene prácticamente la capucha roja. Queda en el suelo tendido, prácticamente desmayado, queda el joven. Y ahí se percatan de la gravedad de la situación y le ponen freno a esta pelea, a esta gresca, que comenzó luego de un encuentro futbolístico que se estaba disputando ahí en el polideportivo mencionado, del colegio Nazaret, específicamente en Tobatí y Pilar. Vaya Don Tacumbú, vecinos, vecinos se toman a golpes. Ahí van a ver, escuchemos un poco, por favor. Esto ocurrió en Bañado Tacumbú. Los vecinos tuvieron que llamar a los efectivos policiales para que intervengan porque esto ya es un problema de larga data. Pero aquí no solamente se tomaron a golpes vecinos, también vecinas. Todos intervinieron de alguna manera para agredirse físicamente y verbalmente. A pesar de la presencia policial, continuaba la pelea. Ahí vemos las imágenes. Bañado Tacumbú, específicamente. Pero es un problema ya de larga data que podría terminar mal. Es por eso que se pidió la asistencia de efectivos policiales de la zona para que acudieran al lugar, al llamado de emergencia. Finalmente quedó así. Se tranquilizaron los ánimos, pero está ahí todavía la cuestión bastante escaldeada, candente el asunto. Este problema que reiteramos ya se produjo hace varios días, hace varias semanas en esta zona de nuestra capital. No se olviden de enviarnos las denuncias 0-9-8-5-30-30-00 para los reportes ciudadanos, para los reportes de la gente. Aquí en el informativo del mediodía, seguimos informando. Dios, gracias. Hasta otro momento, delincuentes se robaron varias imágenes de muchísimo valor de la iglesia Santa Catalina de Siena. La policía trabaja sobre unas imágenes de circuito cerrado que aparentemente apuntarían al presunto autor del hecho o los autores, en realidad. Un grupo de delincuentes de aproximadamente tres a cuatro integrantes ingresaron en la sede parroquial de la iglesia. Iglesia Santa Catalina de Siena, de la ciudad de Fernando de la Mora, ingresando primeramente a la sede de la secretaría parroquial, aparentemente por la parte del techo. Los mismos lograron sacar varios objetos de valor, entre los que podemos mencionar un televisor plasma, también un parlante que era utilizado dentro de la parroquia, al igual que un horno microondas, también se llevaron, por ejemplo, otros objetos, al igual que dinero en efectivo, que sería aproximadamente entre 100 mil a 150 mil guaraníes, correspondiente a la venta de unos periódicos de carácter religioso. Los delincuentes recorrieron todo este sector para finalmente salir por la puerta trasera, momento en que también fueron captados por imágenes de circuito cerrado de los vecinos. Sin embargo, estos delincuentes lograron abandonar en este lugar, bajo estas escaleras, el horno microondas, al igual que una impresora y otros objetos, llevándose finalmente el parlante y el televisor. El momento exacto en que llegaba el taxi fue captado por imágenes del circuito cerrado de esta vivienda y las personas, dos en total, habrían llegado a bordo ya del automóvil. Uno de ellos desciende, ingresa por este acceso de la parte posterior de la parroquia y logra sacar el parlante y el televisor para finalmente subir al taxi y ser trasladados hasta una vivienda ubicada a pocos kilómetros de este lugar. A la una más o menos ya vinieron a entrar, eso es lo que estábamos viendo, y entraron por una escalera que está al costado de la casa parroquia, subieron encima del tejado, pasearon hacia el patio, y ahí lo que no sabemos y cómo abrieron la puerta, no se forzó nada totalmente. Llevaron el plasma de los paíques, el televisor, y un bafle. El padre Alberto Pérez, cura párroco de este lugar, luego de identificar y contactar con el taxista que se puede observar en imágenes de circuito cerrado, en un acto arriesgado decidió ir hasta la vivienda donde fueron los dos jóvenes para intentar recuperar los objetos hurtados. Según datos proveídos por el taxista que fue justamente captado por imágenes del circuito cerrado, esta sería la vivienda donde trajo a estos dos jóvenes quienes habrían hurtado los objetos del interior de la parroquia. No, claro, yo entiendo que muchas veces roban pues porque no tienen nada, otras veces por vicio, puede ser por drogas y tal, pero también hay mucha gente que no tiene nada, es decir, no tiene nada, ¿no? ¿Usted sintió compasión justamente por ver la vivienda en donde habitaba la...? Yo les quería ofrecer la posibilidad de trabajo. Yo venía a decirles, vamos a arreglarlo bien, la mejor manera posible, me comprometo en la medida que yo pueda, en la medida que yo pueda, me comprometo a buscarles trabajo. ¿Y va a hablar con el supuesto autor? No, 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 porque no está ahora, dice, no está o no quiere salir, no quieren hablar porque el otro no ha querido hablar. Y entonces, bueno... ¿Una mujer con criatura recién nacida, aparentemente? Sí, 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 parece que es su señora, pero no ha querido hablar. ¿Sería una persona que aparentemente acaba de salir de la cárcel el supuesto autor o no? Eso es lo que han dicho aquí los vecinos, sí. ¿Acaba de salir de la cárcel? Sí, 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 y sabemos ya el nombre y el apellido, sí. ¿Entonces usted va a recurrir finalmente a la justicia? Claro, claro, hemos hecho la denuncia y hay que recurrir a la fiscalía, sí. El cura Pablo Cotrás no llegara a un acuerdo con estos jóvenes. Decidió poner todo en manos de la justicia y que el Ministerio Público resuelva el caso. Hace minutos le contábamos el caso de una mamá que abandonó a su bebé de 10 meses aproximadamente. La dejó junto a una vendedora ambulante, sin embargo ya no regresó. Ella ahora se encuentra detenida. Irán Abarrete tiene más detalles. Adelante contigo, Irán. Sí, así es, buenas tardes Mercedes. Estamos justamente en la Comisaría 25 de Mujeres junto a esta joven madre de 22 años, Karen Agüero. Supuestamente habría abandonado a su criatura de 10 meses justamente en la ciudad de Minaguazú, por lo que ahora se encuentra recluida. Queremos saber la versión de ella justamente de lo ocurrido ayer en horas de la noche, justamente cuando la misma fue denunciada por abandono de su bebé, en este caso de 10 meses. Karen, exactamente lo que ocurrió desde el inicio, si lo puedes contar. Y así como estaba comentando, realmente es un malentendido. Yo soy de la ciudad de Ita, y tuve un problema, un pequeño problema familiar, donde tuve que estar con mi nena y estaba amiga de todo, así como estaban comentando. Y ya llegó de noche, entonces yo le solicité a una mujer, una conocida mía, que yo le dije que conocía, solicité a un lugar para dormir, porque como todos sabemos, ¿verdad?, estamos en un mundo donde hay mucha violencia, entonces yo le solicité, le expliqué bien mi situación, y le dije que mi nena, que soy madre soltera y que mi nena necesita un lugar para dormir. Entonces ella aceptó, yo le dije, mañana temprano vengo a retirarla a mi nena. Y ella, no sé si malentendido, pensó que yo supuestamente la abandoné, y justamente yo hace rato aclaré y dije que para decir que es un desaparecido, según la ley, si no me equivoco, 72 horas después. Y eso no puede estar siendo declarado como un abandono, porque yo le expliqué bien a la señorita que yo al día siguiente iba a venir. Ayer me fui preguntando, llegué a la casa, y ella me dijo que no puedo retirar a mi nena. Entonces él me explica que comunicó a la comisaría, de la comisaría me trasladan a la fiscalía, donde yo tomo mi audiencia, donde yo doy mi declaración, y justamente en la fiscalía me dice que está 100% en apoyo conmigo. Le recomendó que lo bueno sería que yo le llevara a mis nenas en un hogar de niños, porque como te estaba comentando, soy madre soltera, y es mi primera nena. Entonces yo no tengo experiencia de esto, pero te juro que no era un abandono, era por el bien de mi nenita que yo hice eso. Y gracias a Dios mi nena está súper bien, y esa misma noche a mí me asaltaron. Yo estoy sin teléfono, inclusive después te voy a mostrar los moretones que yo tengo por mi cuerpo. O sea, asaltaron, o dejaron a tu nena o a la señora. Sí, exactamente, me tocó esa mala experiencia. Entonces yo, por otro lado, doy el agradecimiento a todas estas personas que me están cuidando de la mejor manera, y a ustedes que toman este caso. Yo le aclaro, yo no abandoné a mí. Sí, porque según ella dejaste en una venta de asaditos, y le dijiste que estuvieras en 10 minutos, pero no volviste rápido. No, no especifiqué el minuto, yo le dije, mañana temprano vengo a retirar a mi hija, porque no tengo ningún lugar. ¿Y ella aceptó eso? Ella aceptó, ella misma sufrió, pero yo no me dio, le dije, sí, vale. Pero eso fue a las 8 de la noche, ¿a qué hora regresaste vos junto a ella? Ayer por la mañana, porque yo le dije, mañana, le especifiqué. Y ella tiene un problema en familia, que se dejó con el marido, y según mi hipótesis, yo digo que ella me quiso quitar la nena. No sé, no puedo, no puedo juzgarle por juzgarle, pero esa es mi hipótesis. Y por eso inventó todo, ella está en la universidad de abandono. Exactamente, exactamente, yo me pasé, hice un escándalo acá, porque yo no merezco hacer lugar, señor. Yo no hice nada de malo. Estoy con la conciencia limpia, y sé muy bien que todas las personas están de acuerdo conmigo y me están apoyando desde donde estoy. Y le doy gracias a aquella persona que me apoyó. Bueno, ahí está, Mercedes, la versión justamente de Karen Agüero, la madre que supuestamente ahora está siendo justamente investigada por abandono de la criatura de 10 meses. Una nena en este caso, en la ciudad de Minagua Sur. Pero sin embargo, ella la había dejado justamente para volver a lamentar a retirarla, luego de unas horas justamente a cargo de esa señora que realizó la denuncia correspondiente. No se expresa muy bien, Mercedes. Sí, y la verdad que se justifica, justifica su acción por lo menos, de manera bastante llamativa su comportamiento. Pero, como ella bien decía, no podemos juzgar cuál fue su decisión, ¿verdad? Y le agradece a las personas que están apoyando, dice, de remate. Gracias, Irán, hasta otro momento. Padres de estudiantes y vecinos de una institución educativa, Mariano Roque Alonso, exigen la construcción de tres viaductos peatonales en toda la zona para evitar accidentes. Aseguran que es muy dificultoso cruzar la ruta que atraviesa justamente esa ciudad. Padres del Colegio Nacional, Zenón Franco, en horas de la mañana, realizaron el cierre de la ruta 3 General Aquino, exigiendo que en este lugar se construya viaductos peatonales para los estudiantes, ya que representa un verdadero peligro para ellos cruzar la ruta. Hace ocho meses que estamos, cuando iba a culminar la obra, estamos viendo de dar respuesta a este. Hasta que tuvo un accidentado, un alumno de noveno grado, que estuvo internado, hoy salió, dijo su papá, tuvo fractura de las piernas, tuvo conmoción cerebral. Entonces, estando la policía caminera, imagínense, en los otros horarios. Entonces, es una situación ya que tenemos que tratar de subsanar de forma inmediata. Nosotros queremos que se apure a esta hora porque ya pasó un accidente, no es el primero, ya hubo una criatura que se rechazó también el brazo. Entonces, no queremos esperar a que haya criaturas muertas y también personas adultas que muchos utilizan este trayecto. ¿Son muchos los estudiantes que vienen a este colegio? Sí, son muchos. Algunos vienen de limpio o de otras partes. La cuestión de la señalización, acá es lo que tenemos problema. Uno, los de las criaturas no pueden pasar hacia acá. Acá el vehículo, como te das cuenta, pasa continuado, acá no se queda. Y tenemos que dar toda la vuelta hacia allá. Para bajarle a las criaturas acá, a veces es imposible, no se le puede bajar de este lado, tampoco del otro lado, es imposible. No importa que haya policía de tránsito, viene la policía de tránsito, viene la policía caminera, viene la policía nacional y igual no se respetan. No hay respeto acá. Tras la medida de protesta, los padres tuvieron una reunión con representantes del MOPC. A su vez aseguran que van a sentarse, a analizar y a planificar una solución a este problema. Dulce jornada y cobertura a la de Alexis Javero en este Día Nacional del Helado. ¿Qué tal, Alexis? Adelante. No, acá no me ha caído el amigo, me estaba interrumpiendo. Gracias, papá, gracias. ¿Qué pasó? Bueno, información de último momento, Mercedes Roberto. Los estudiantes están tomando, y no precisamente un colegio, sino una conocida heladería ubicada sobre Independencia Nacional y Presidente Franco. Y es que es la hora de la salida e ingreso a las instituciones educativas. Y ellos son los más interesados en ingresar rápidamente para poder adquirir sus helados. En el marco del Día Nacional del Helado, es impresionante la cantidad de personas, fila que se extiende, inclusive hasta la calle Palma, giran, hace una especie de forma de U. Y por poco no se da vuelta a la manzana esta extensa fila de chicos en su mayoría. Algunos del Colegio Nacional República Argentina, Presidente Franco, Colegio Nacional Asunción Escalada. Y bueno, el marco es impresionante. Están ansiosos ellos de poder ingresar. Queremos tomar helado, ese es el pedido, de verdad. Ayer querían mejor infraestructura para los colegios, hoy quieren helado. Helado también, pero hoy va la infraestructura. Y ellos van a hablar. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? ¿Eh? El colegio de Argentina, fue mi colegio, terminé el colegio, ¿qué pasó? El rico, rico, rico. Voy a venir preparado para la cancha también esta noche, de verdad, Cerrita. Ahí están los chicos. ¿De dónde voy a venir? Ya cae el bajo. ¿El bajo? ¿Ya tomaste helado? Cinco. Cinco helado. ¿No te cansás? No, nunca me voy a cansar. ¿Y después si te hacen ananto, tomamos? Yo me haga la manota entonces, igual. A ver, chicos, ¿por qué se esconden si van a tomar helado? Encima papá y mamá van a saber que están acá en un lugar sano, ¿verdad? ¿Cómo te va, papi? Bien. ¿Helado de qué vas a pedir? De chocolate. ¿Chocolate? ¿Solo chocolate? Sí. Pero listo, vamos a avanzar, si no vamos a... Alexis, ¿cuándo lo que huele, el helado te cae mal? Eso no existe, jamás el helado te va a caer mal. Ni con un cuadro amigdalito y espurulenta. Claro, el borí borí te va a caer mal, pero el helado... Acá me invitan, acá me invitan, ¿puedo probar? A cualquier hora. Mmm, qué rico. ¿Es qué es? Ahora... Americana. Es americana. Vamos a ingresar. Sí, sí. Podemos repasar los gustos, las tendencias que han cambiado también en cuanto al paladar, porque en mi época era el granizado, no sé, americano. Granizado, leche, frutilla, chocolate. Acá ahí. Esto se fue variado. Está, chon de hidrado. Olvídate. Ahora hay una cantidad de... Bombonera. Sí, ya más que te angrejo, te quichuelas. Es importante el trabajo que están haciendo para organizar. El oficial también ya me confirma que tomó el helado. Te iba a preguntar tu idioma. Yo prefería dulce de leche realizado. A mí me encanta el dulce de leche. Sí, el realizado también, ¿verdad? El realizado también. Estoy traduciendo lo que me dice el mismo, ¿verdad? ¿Ya tomaste helado? Interesante conversación. ¿Sabor? ¿Sabor? De todos los sabores, ¿verdad? El paladar se ha modificado, decías Roberto. De hecho, existen inclusive nuevos sabores que uno fue experimentando ya. ¿Habrá una época de la infancia? No, nunca hubo. Yo quiero, si es que me permiten acá, por favor. Yo quiero ver el trabajo de ustedes, ¿verdad? Porque es importante. Quiero estar del otro lado de la noticia, ¿verdad? Y entonces acá ya nos encontramos con una amplia gama de gustos. Y quiero preguntarles, ¿cuál es el helado que más se lleva? Dulce de leche, chocolate, alfajor. A lo largo del tiempo, los sabores fueron modificándose, ¿verdad? ¿Cuáles son los gustos así más raros que ustedes tienen? Tramontana, la que tiene así, americana, con dulce de leche, chocolate, menta granizada. Menta granizada. Son los sabores los que son más raros. ¿Hay también el helado de licor? Claro, también la portuguesa, la que tiene licor, con dulce de abrientada y fresa. Fresa, sí. Tomate y al lado, estás trabajando mucho, pero también en algún momento tenés que darte una pausa para tomar el helado. No, no, Lesslie, ¿cómo está? Estamos con la gente acá, con los chicos repartiendo helados. Como siempre, ya mandado con su cliente, está haciendo los mejores. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, del otro lado, realmente, ¿qué es una iniciativa esta, verdad? Un lugar bastante privilegiado el mío. A ver si por ahí me salteo, inclusive, el orden y logro... ¿Puedo hacerme autoservice para hacerla? Tradición en un corto tiempo, ¿no? Autoservice. ¿Cuál es el dulce de leche? El dulce de leche, por favor. Este es el dulce de leche. Vos me vas a decir la cantidad, ahora no quiero abusar tampoco, ¿verdad? Mucho. Ahí está. Ahí está. Más. Ahí está el dulce de leche. Un poquito más. Ya. Una bocha. Ahí está. No, no, no. No, no. Una bocha no va. ¿A quién le puedo regalar esto? Encima que él está en forma ahora. Dulce de leche. Muchísimo. Dulce de leche. A ver. Y eso que estás a dieta, Alexis, ¿eh? Claro, estamos cuidando la silueta. Sin embargo, ya me voy a dar una pausita para poder conferir el pintacido y todo el equipo técnico. Un saludo, ¿eh? Darnos un gustito acá. ¿Cómo hiciste, Alexis, con el dedo? El ruidito del dedo, ¿cómo va? Así. Es muy rico el helado dulce de leche, mi favorito. Hasta, Alexis. Y un tanto en cuanto, es lo más súper sudero porque siga sirviendo, vaya a lo mejor ya. Bueno, gracias. Con algo tan simple se le puede hacer feliz. El día del helado de iniciativa, el doctor Leo. Exactamente, sí. Que es propietario de esta super cadena, exportan incluso al extranjero. 190 locales en todo el país hoy ofrecen helados gratis. Aparte que Brasil pasó a ser un mercado conquistado por esta marca del helado nacional. Vamos a hechos nacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con esto del ámbito judicial, procesados, directivos de la firma Monital Protect. Tiene que ver con aquel hecho que, donde perdió la vida un joven, en junio último en la zona de Puerto Botánico. Los procesados son Luis Fernando Fretes y José Joaquín Castillo Samaniego por el delito de violación de la ley de armas. Son convocados para el 19 de septiembre para la audiencia de imposición de medidas. La justicia también admitió la querella de la familia de la víctima presentada por el abogado Federico Campos Moreira. La causa se da dentro de la investigación por la muerte de José Mauricio Benítez, de 22 años, quien había llevado el vehículo de su hermana sin permiso. Terminó siendo baleado por guardias privadas de esta empresa. Uno de ellos se encuentra en prisión como autor del fatal disparo y otro se encuentra con arresto domiciliario. Violación en fiesta estudiantil. Termina en una acusación por parte de la Fiscalía. El agente fiscal Mirta Ortiz presentó acusación contra dos jóvenes de 17 años por la comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación de otro adolescente de 16 años. La denuncia que dio pie a la intervención del Ministerio Público había señalado que el hecho se registró en una casa quinta ubicada en la zona de Areguá, en medio de un encuentro de estudiantes secundarios, famoso último primer día de clases. La Fiscalía pidió la elevación de la causa a juicio oral y público para estos adolescentes. Son estudiantes secundarios de la misma institución, quienes fueron identificados por la víctima como presuntos autores del ataque criminal. Del ámbito municipal continúa el proceso de pago de tributos sin recargos, exoneración de multas por pago de tributos que rige en la Comuna de Asunción hasta el próximo 30 de septiembre. El director de recaudaciones explicó que por resolución 1661 se libera del 100% de recargos financieros a impuestos, tasas, cánones y contribuciones especiales e impuestos a espectáculos públicos por pago al contado con cuotas vencidas y a vencer. También va a corresponder la mitad de la exoneración, es decir, el 50%, a contribuyentes que deseen realizar un plan de pago con una entrega no menor del 25% de todo lo adeudado. Repetimos, esto rige hasta el fin de mes, hasta el 30 de septiembre. Viajó el jefe de Estado esta media mañana, el presidente de la República, se trasladó hasta la capital argentina, donde prevé mantener una reunión bilateral con su homólogo Mauricio Macri. Uno de los temas tiene que ver con la relocalización de los puertos francos de Paraguay que se encuentran actualmente en Rosario y Buenos Aires. La despedida del mandatario se llevó a cabo en el espigón presidencial. A las 16.30 también el presidente Cártez mantendrá una reunión con don Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien realiza su primera gira por Latinoamérica y se encuentra también en la capital argentina. Posteriormente a las 19 horas, el jefe de Estado va a tener la reunión con la comunidad paraguaya residente en la Argentina y su retorno al país se prevé aproximadamente para las 22 horas. Decreto 6.382 del Poder Ejecutivo, por el cual se modifica también otras disposiciones y tiene que ver con el traslado de los feriados. Concretamente el feriado de este 29 de septiembre de 2017, que recuerda la victoria de Boquerón o la retoma del Fortín Boquerón, se traslada al día lunes 2 de octubre. Con esto, lógicamente, se pretende fomentar el turismo interno. Y el otro decreto tiene que ver es el 1264, que contempla la modificación de las normas relativas a la hora oficial en nuestro país. Concretamente, el primer domingo de octubre de cada año se adelanta en 60 minutos la hora oficial en el territorio nacional. Y en este caso va a ser justamente el domingo 1 de octubre. Se adelanta la hora. Hablamos de un portal que habilitó hoy Conatel para canalizar denuncias. Tiene que ver con que fue presentada esta mañana este portal de reclamos para servicios móviles. Por parte de Conatel, en este portal, los usuarios de todo el país podrán describir irregularidades en los servicios de telefonía e internet móvil, de manera a canalizar institucionalmente los reclamos ciudadanos que precisan de respuesta pronta y soluciones. Conatel va a recibir los reclamos que analizará con las operadoras, según cada caso específico, exigiendo respuestas para los usuarios. Está implementando un equipo de alta tecnología de medición de señal. Es un sistema de monitoreo portátil para evaluar y certificar la calidad de los servicios. Para ingresar al portal de denuncias hay que abrir el enlace de conatel.gov.pi y allí le va guiando al usuario. También se puede comunicar al centro de denuncias de la institución, que es el 438-2200. Y la última información judicial tiene que ver con Jarvis Jiménez Pavao. La justicia hoy hizo lugar a un pedido de extradición de un magistrado de Porto Alegre, Brasil. Se habilita entonces la extradición al Brasil de Jarvis Jiménez Pavao, quien por el momento guarda encierro en la agrupación especializada de la Policía Nacional. De mi parte es todo. Gracias Silvio. El 8 de septiembre pasado se recordaba el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una enfermedad hereditaria que si bien no tiene cura, sí tiene un tratamiento para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. En este informe te mostramos datos interesantes que tenés que conocer. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias, ocasionando infecciones pulmonares, potencialmente mortales y serios problemas digestivos. En nuestro país existe una asociación que reúna a padres de niños con esta enfermedad, FUPACI. Allí conocimos a Laura, Rodrigo y Emilce, quienes incansablemente luchan por superar las barreras de este mal que aqueja a sus pequeños hijos, que fueron diagnosticados con el simple test del piecito. Ellos prácticamente al levantarse lo primero que tienen que hacer es nebulizarse, hacer su oficio y después otra vez otra nebulización. O sea que son seis nebulizaciones al día para que ellos puedan poder respirar y mantener un pulmón limpio para que ellos puedan llevar una vida normal. De hecho que sí me asustó grande, ¿verdad? Pero después googleando, ya como mi señora me dijo que no googlea ni nada, yo busqué la enfermedad y me topé con una noticia totalmente, una infinidad de cosas, la verdad. Pero al vivir en carne propia la verdad que es totalmente distinto. Kevin Baez está a punto de cumplir 10 años. Es un niño lleno de luz, alegría y esperanzas. Para comprender cómo viven las personas con esta enfermedad, nos hizo una demostración con un simple elemento. Te voy a hacer un reto. Esta pajita vas a meter en tu boca y vas a tapar la nariz y así es como nosotros respiramos cuando ya no funcionan nuestros pulmones. Voy a tapar, voy a tapar o me atajas esto. ¿Querés que yo tape y deje de respirar? La nariz, ahí por la pajita. Cuenta muchísimo. Sí. Así es mi amor. Sí. Es un guerrero. Es chiquitito, él nació con la fibrosis. Y nació con la fibrosis pero no se le detectó con el piecito. A los siete meses se le detectó, se internó, se buscó la causa y después salió que era fibrosis quística. Los padres recordaron a la doctora Claudia Martínez, símbolo de lucha contra esta enfermedad. La joven madre fadeció en la espera de un donante de pulmón y de un convenio bilateral con la Argentina, pues en nuestro país no se realiza en el trasplante ni tampoco hay muchos especialistas en la materia. Ya mis pulmones no tienen la capacidad necesaria, dependo de un oxígeno para movilizarme para todo, 24 horas, hasta para bañarme. Y como yo digo, recibir una indicación de un trasplante no es fácil y más cuando en tu país no se hace ese tipo de trasplante. Es el punto uno a que se difunda y que se conozca más lo que es la enfermedad. El punto dos, que como ya habían ustedes, no sé si saben, por la doctora Claudia Martínez que estuvo esperando el tema del convenio bilateral con Argentina para que se le haga el trasplante pulmonar, para que se trate de eso y lleguemos a eso. Y el tercer punto es que todas las mamás accedan al test del piecito, como para que sus hijos puedan tener una buena calidad de vida. Para colaborar con los niños de la FUPACI pueden llamar al 0981-323-954. Apelan a la solidaridad y al apoyo de la ciudadanía para recaudar fondos y así seguir batallando día a día, soñando en un futuro no muy lejano, vencer a este mal. Seguimos informando en IDM, vamos rápidamente hasta esta crónica que tiene que ver con el joven que casi fue linchado por los vecinos. Está Jorge Escurra con los detalles. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mercedes. El saludo para Roberto y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Es así mismo, actualmente el asentamiento Sueño y Esperanza de la ciudad de Capiatá se encuentra dividido, teniendo en cuenta que hay personas que están a favor y también en contra del hoy detenido. Hablamos de José Aguayo, de 21 años, quien habría justamente realizado una herida profunda a un vecino de 17 años en esta vivienda justamente donde ocurrió este hecho. Actualmente hay algunos vecinos que están pidiendo de que la familia de José justamente desaloje en este lugar y estamos en compañía de la tía justamente, la señora Isabel Ayala. Doña Isabel, ¿va en la Icoaco? ¿Es justamente la vecina Ocuela o a perejea malicia en la Icoaco situación? Sí. ¿Va en la Icoacoaco? No, ese sobrino no hay que irme a mí. ¿Va en la Icoaco situación? Porque o debe de droga es igual, a veces sobrino, y se debe dejo pagar a la Ibe. En el tema de la Icoaco situación. ¿Droga es lo de Icoaco? Sí, droga. ¿Tú pides a San Milán de la Icoaco, a la Icoaco, a la Icoaco? Sí. Ya se han hecho que ahora, vamos a mostrar justamente lo que ocurrió. El hecho justamente se dio lugar anoche, ¿cuál es la Icoacoaco? La Icoacoa. La Icoacoa. No, 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 no. La Icoacoacoa. Es una Icoacoacoa. La Icoacoaco. ¿Hay que irme a la Iguala? ¿La hermana de Icoaco? Sí. Sí, sí. Exactamente, bueno, esta es la situación, vamos ahora a salir nuevamente, esta es la vivienda donde ocurrió este hecho aproximadamente a las 8 de la noche, según me decían algunos de los vecinos, vamos a tener también la otra parte de las personas justamente que se quejan de esta situación de inseguridad y ellos alegan de que esta familia sería el causante de muchos hechos de inseguridad y también habría de por medio incluso amenazas de muerte por parte del hoy detenido, quien llamativamente hoy llegó hasta el lugar donde él está alquilando para llevar sus cosas, sus pertenencias, vamos a intentar conversar con una de las doñas justamente a ver si podemos hablar con, si se puede hablar contigo doña, buenas tardes con relación a este hecho justamente ustedes me decían de que inclusive hay amenazas de muerte por medio. Así mismo es, mi hijo es una de las víctimas de la amenaza, tengo un hijo de 17 años y el muchacho le amenazó a él en frente de la policía, en frente de todos los vecinos, le amenazó de muerte, le dijo que... ¿Es cierto que esta mañana esta persona detenida llegó a bordo de una patrullera para llevar sus cosas de su vivienda? Así mismo, yo tengo en mi teléfono fotos que él vino en patrullera hoy a buscar sus cosas. ¿Es agente de la comisaría octava de la capital? Así mismo, esa fue la respuesta que dio el oficial, que vinieron a buscarle sus cosas. Esa fue la respuesta que me dio cuando yo pregunté por qué le trajeron otra vez. ¿Y cuál es la situación? ¿Ya hicieron la denuncia correspondiente sobre estos hechos de supuesta amenaza? Ahora mismo no, todavía. Yo me voy esta tarde a hacer esa denuncia, ¿verdad? Porque yo no sabía cuando me comentaron, cuando mi hijo me confirmó que es cierto, entonces decidí hacer la denuncia. Actualmente los vecinos están divididos. No, no hay tanta división entre vecinos. División sería entre ahora la familia del agresor con la familia de la víctima, ¿verdad? Y los vecinos que están apoyando a la víctima, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Tu nombre? Sara López. Sara López, una de las pobladoras justamente que nos decía que fue amenazada, tanto ella como su hijo, por el hoy detenido hablamos de José Aguayo, de 21 años, quien hirió a un joven adolescente, podríamos llamarlo así, de 17 años el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas en el interior de una de las viviendas de esta localidad. Hablamos del asentamiento Sueño y Esperanza de la ciudad de Capiatá. Al partir de este plano que exactamente hizo lo que quiso, dejó la cómoda vía de oficinita y se dedicó a pedalear, pero no se apuente, 16 años enteros. Hace 16 años, 165 mil kilómetros de pedaleo tiene este argentino que finalmente va a colgar la bicicleta y va a volver a superinar. Y retorna acá cerquita, pero antes hace un periplo por Asunción. Una aventura que empezó hace más de 16 años, es la que va culminando para el ciclista viajero de 44 años, Pablo Hernán García, quien llega a nuestro país tras haber recorrido con su bicicleta 106 países. Para ser más exactos, 165 mil kilómetros de pedaleo, un verdadero logro para alguien que cansado de la rutina, decidió abandonar la comodidad de su oficina y salir a conocer el mundo de una forma que probablemente muy pocos animarían. Yo viví unos años en Brasil, estuve en el nordeste, en Maceió, estudié turismo y hubo un momento que me di cuenta que las cosas tenían que cambiar. Estaba decepcionado con las expectativas que pensaba alcanzar, no estaba contento del todo con mi trabajo. Y entendí que si no hacía un cambio en ese momento no lo iba a hacer nunca. Entonces me puse a prueba en el año 99, me volví a Argentina pedaleando, hice casi 10.000 kilómetros. Y una vez que estuve en Buenos Aires, contacté empresas, medios de prensa, hice un sitio web, conté los kilómetros, compré mapas de todo el mundo, plané el viaje. Y en septiembre de 2001 me fui para África en avión. Y desde entonces, bueno, recorrí todos los continentes. Llevo más de 165.000 kilómetros. Y bueno, estoy recién llegado a Paraguay, es el último país a visitar. Y totalmente emocionado porque estoy plasmando un proyecto de vida que proyecté para dos años y se estiró hasta 16. Y hoy me estoy dando cuenta que, bueno, al final valió la pena todo ese esfuerzo y esa lucha contra mí mismo y contra todos los que me apuntaban como loco. Porque al final realicé mi sueño que fue conocer el mundo y relacionarme con culturas de todos lados. Pablo empezó su viaje en el año 2001, pese a que su familia no estaba de acuerdo. Durante estos 16 años, Pablo trató de mantenerse en comunicación con sus padres. Sin embargo, existieron épocas en las cuales tuvo que permanecer incomunicado por más de 30 días. Yo viví en Maceió, arranqué de Maceió, bajé a Buenos Aires y al conseguir los sponsors en el 2001 me fui para África. Tardé 27 meses para llegar al Cairo, luego recorrí Medio Oriente, dos años y medio por Europa, norte de África. Y demoré cuatro años atravesando Asia para llegar a Japón, Mongolia, Tíbet y por el sudeste asiático. Recorrí Oceanía y de aquí en avión me fui para Alaska y bajé desde Alaska hasta México. Para evitar la época de lluvia me tomé un avión a Canadá y pedaleé la costa este de Norteamérica. Después volví al DF, atravesé Centroamérica en época seca y recorrí las Antillas, menores y mayores, para llegar hasta Cuba. Y de ahí volví a Colombia, bajé por la cordillera hasta la selva del Perú, bajé por el Amazonas, volví a Maceió, que es donde completé la Vuelta al Mundo. Y luego ya por Brasil, de nuevo, abajo hasta Ushuaia. De aquí ahora Paraguay, que lo agregue en el mapa, que no estaba en la idea. Y volví, ahora voy a hacer las cataratas y de ahí ya vuelvo a Buenos Aires. Paraguay no estaba en tus planes para terminar tu recorrido. No, pensé que iba a recorrer toda Argentina, pero bueno, estando tan cerca, dije cómo no iba a conocer al otro país hermano de aquí de Argentina, así que tenía que hacerlo y bueno. Para poder subsistir y seguir con sus viajes, Pablo tuvo que ingeniarse. Y con la ayuda de una productora brasileña, creó un documental de su vida. A su paso por cada país también iba tomando hermosas fotografías, las cuales vendía como postales. Llegué a Formosa y dije, no puedo terminar el viaje sin conocer Paraguay, así que estaba cerca y dije, bueno, un país más. Pero acá se me está castigando el calor, pensé que iba a ser... Y ya está en pleno invierno. Menos mal, porque llego en verano y me muero acá, así que de nada. Ahora queriendo conocer también, voy a esa ciudad del este y de ahí voy a las cataratas y ya vuelvo a Buenos Aires a final de octubre. Termino el viaje en el obelisco. Y volvés a tu país después de 16 años. Sí, contento. Yo siempre digo que esta vida de viajero no es tan linda, maravillosa como parece. Uno tiene que sacrificar los afectos, la familia, amigos y bueno, ese fue el precio a pagar. Y bueno, ahora lo que quiero es estar, echar raíces en un lugar, tener mi propio lugar con mi familia y disfrutar por ahí de esas cosas que me fui privando durante tantos años. 16 años de recorrido por el mundo, también le dejaron varias marcas en el corazón de este ciclista viajero. Y creo que esto fue así de las cosas más duras del viaje, que es cuando te enamoras en el camino, querés quedarte a vivir en ese país. Y bueno, pero la historia mía es el viaje, terminar la vuelta al mundo y por eso creo que soy un buen ejemplo de lo que es la renuncia y el desapego. Con la mochila llena de experiencias adquiridas, Pablo va sumando su lista a Paraguay, como último destino antes de regresar a su país. Satisfecho de haber abandonado su zona de confort para cumplir con su llamado interior, Pablo asegura que a partir de ahora solo se dedicará a recuperar el tiempo perdido junto a su familia, de quienes tuvo que alejarse, para poder vivir sus tantos kilómetros de sueños. Y muchos dirán definitivamente que Chico es el mundo no una aldea globalizada, sino pedalizada. Para mañana miércoles 13, fresco, lugo caluroso por la tarde, con cielo mayormente nublado, vientos variables, lugo rotando al noreste con precipitaciones dispersas mínimas, estimada en 18, la máxima en 34. Para el jueves 14, cálido, lugo fresco por la tarde, con cielo nublado, vientos rotando al sur con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas mínimas, estimada en 20, la máxima en 27. Y para el viernes, fresco, con cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones y tormentas eléctricas mínimas, estimada en 15, la máxima en 19 grados centígrados. Gracias.